Lo va siguiendo un perro Lo va guiando el perro ... Se t sera cruzado y 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 este no sigue corriendo ahora llegamos allá y se transforma viste el perro era un elvo no era el perro de la cosa viste cuando empieza la película de carmen de terror es un monstruo es un alien transformado en un perro y 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 eso no es nada lo que espera ahora eso no es nada ya pasaron por acá ya pasaron por acá y 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